Y un hombre y una mujer, presuntos integrantes de una banda denominada Chico Panes, dedicados a la venta de vehículos y autopartes, así como el presunto narcomenudeo, fueron asegurados por policías estatales en San Felipe, Guayotlipan, de esta ciudad de Puebla. Los asegurados son Alberto N. y Blanca N., quienes estaban en posesión de 83 envoltorios con sustancia conocida como Cristal. Además, los autos en los que viajaban, una camioneta y un auto, ambos de marca Nissan, contaban con reporte de robo activo. Esta banda de los Chico Panes forma parte de un atlas delictivo del gobierno del Estado debido a que se dedica al robo de vehículos y autopartes para su comercialización en la calle 46 Poniente.